A raíz de la derogación de la constitución moralista de 1823, Chile vivió sin constitución entre el 10 de enero de 1825 y el 9 de agosto de 1828. No obstante, en el año 1826 se dictaron diversas leyes que pretendían convertir al país en un estado federal, aprobándose una que determinó que los gobernadores fueran elegidos por el pueblo. Esta señalaba textualmente que la República de Chile se constituye por el sistema federal, cuya constitución se presentará a los pueblos para su aceptación, pero nunca se presentó dicha carta magna. En este contexto anárquico, el 22 de junio de 1827 se sancionó una ley que determinó consultar a los ciudadanos sobre la forma de gobierno que debía regir al país. Se disolvió el Congreso y se nombró una comisión para establecer una nueva constitución.